Hola amigos de su canal Jerucero, bienvenidos a un capítulo más. Hoy nos encontramos en el Museo Diosesano de Arte Religioso, un lugar que alberga una gran cantidad de arte, pinturas, estatuas, entre otros. Incluso aquí se encuentra la Virgen de Tutazá, la Virgen de los Tiestecitos, como también le denominaban, donde Simón Bolívar inclusive la llegó a manipular. Acompáñenme a conocer un poco más de este lugar. Mientras emprendíamos el viaje en moto, por un camino destapado rumbo al museo, el sol radiante iluminaba el camino polvoriento, creando destellos dorados en cada partícula suspendida en el aire. Las llantas de la moto se movían con confianza y agarrando el terreno irregular. El museo, está situado a 6 kilómetros de Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia, es una bella casona de estilo colonial, construida a mediados del siglo XIX. Es un verdadero refugio para aquellos que buscan explorar la historia a través de expresiones artísticas cautivadoras. Desde pinturas icónicas que despiertan emociones hasta esculturas que cobran vida con cada mirada, cada obra maestra que encuentres en este lugar te llevará a un estado de asombro y aprendizaje. Vamos en un viaje cautivador a través de los siglos a descubrir la riqueza arquitectónica del Museo Diosesano de Arte Religioso. Sumérgete en un mundo de historia, belleza y espiritualidad, mientras te adentras en las puertas de este tesoro cultural. La arquitectura del museo, con sus altos techos y sus grandes ventanales que filtran la luz adecuada para preservar estas piezas expuestas, crea un ambiente místico que transporta a los visitantes a otra época. Cada sala está cuidadosamente diseñada para realzar la belleza y la significancia de las obras, creando una experiencia visual y ambiental única. Una casa colonial con bellos jardines es una joya arquitectónica y paisajística que evoca el encanto de épocas pasadas. La fachada de esta casa colonial está adornada con elementos característicos, ventanas con marcos de madera tallada y puertas de entradas elegantes. Su arquitectura refleja la influencia de estilos europeos con detalles ornamentales y una distribución simétrica de los espacios. El museo diocesano de arte religioso nació el 15 de agosto de 1967. El museo fue fundado por Monseñor Julio Franco Arango, lugar donde se conjuga la riqueza del arte con la belleza del paisaje. Pero este museo va más allá de la admiración estética. Es un lugar donde la historia y la fe convergen. Al ingresar a la casa, te encuentras con amplios salones y pasillos con techos altos y molduras elaboradas. Los muebles antiguos y las piezas decorativas cuidadosamente seleccionadas realzan el encanto colonial y crean una atmósfera sofisticada. Los jardines que rodean la casa son verdaderamente impresionantes. Grandes árboles centenarios brindan sombra y serenidad, mientras que arbustos y flores coloridas enmarcan cuidadosamente la casa colonial. Sus bellos jardines forman un conjunto armonioso donde la arquitectura se fusiona con la naturaleza exuberante. Es un lugar que invita a disfrutar de la tranquilidad y la belleza, ya sea paseando por los jardines, relajándose en los espacios al aire libre o simplemente contemplando la grandiosidad de su entorno histórico. A medida que te sumerges en la colección del museo, te sorprenderá la diversidad de estilos y épocas representadas en el que se exhiben obras de arte colonial que datan de los siglos XVI a XVIII. Obras donadas por las diferentes parroquias de la zona, en el video no aparece ni siquiera el 5% de estas piezas, porque lo ideal es que visiten este museo. Cada obra de arte es un testimonio vivo de la devoción humana, de la búsqueda de trascendencia y de la expresión de la espiritualidad a lo largo de los siglos. Aquí el pasado y el presente se entrelazan y cada visita es un viaje a través del tiempo. En la importante batalla del pantano de Vargas se enfrentaron las tropas independentistas lideradas por Simón Bolívar y las tropas leales al rey de España. Cerca del lugar de la batalla existe un pueblo llamado Tutazá, y allí hay una capilla dedicada a la Virgen del Rosario, conocida como la Virgen de Tutazá o de los Tiestecitos como la llamó Bolívar. La historia cuenta que antes de la batalla, Bolívar y sus tropas pasaron por este pueblo, recibieron una bendición de los responsables de la capilla en nombre de la Virgen. Este recinto estaba decorado con hermosos tiestos de flores, que fue lo que más se le grabó a Bolívar. Días después, en medio de la angustia por la derrota que se veía inminente en la batalla de Vargas, Bolívar decidió invocar a la Virgen pero no recordaba el nombre exacto y la llamó así, Virgen Santa de allá, de ese pueblo donde hacen esos tiestecitos tan bonitos, y de allí su nombre Virgen de los Tiestecitos. Traemos a colación este episodio, pues la escultura de la Virgen de los Tiestecitos se encuentra en este museo, y además aseguran que esta estatua la manipuló el mismo Simón Bolívar, como afirma la guía del museo. Ya sea que seas un amante del arte o un estudioso de la historia, el Museo Diosesano de Arte Religioso te espera con los brazos abiertos. No importa tu fe o tus creencias, este lugar te invita a sumergirte en la belleza de la historia y a experimentar una conexión profunda con el patrimonio de la nación. Aquí la historia cobra vida y el espíritu encuentra su morada. Descubre la majestuosidad de una herencia y déjate envolver por la magia que emana cada rincón. Descubre la majestuosidad de una herencia